A vente a casa pa' que no te vean, que esto va de golpear y yo soy el que más golpea El que más golpea contra el que menos golpes aguanta ¿Qué pasa mi bro? No importa que me griten, porque aquel que grita soy yo Quiera lo que quiera que soy esta burderrela, si nos ponemos a hablar te voy a dar burro de pela Él pega burde golpes y se siente bien candela, la idea no es que lo pegues negro, la idea es que duelan Porque no me está afectando y tienes media hora casi que me estás golpeando Mi hermano, este es lo que grita y aquí se para, como si aguantara un buen coñazo en la cara Yo rampeo y estoy tranquilo, igual la gente se vacila cuando derrocho mi estilo Chan también es bueno y eso tengo que admitilo, porque caben dos cocodrilos en el río Nilo Es allá que tú cruzaste la línea, y esa al principio era de tu familia Pero se te vio la envidia y se ve que un trofeo pudo más que la conexión no sanguínea Eso me parece ilógico, tú en Perú debiste ser el próximo Pero decidiste meterle el pie a tu prójimo, tiraste muchas barras pero te faltaron códigos Última, ay mi madre Te falta calle, lo mejor negro es que te calles Que te voy a mandar a llorar pa'l valle, sin hacerlo gritar hago que se desmaye Me está sufriendo Ay, 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 ay Vamos a jodar